La manzana troceada también para adentro y les setes, les setes que os gusten a vosotros, ¿eh? Cualquier tipo de seta nos sirve, no falta que sea ahí boletos, una seta de cultivo normal y corriente, viene perfecta, ahí. Y este... Venga. Es de Mirenchu Bartolomé. ¡Ay, Mirenchu! Hombre, Mirenchu. ¡Ay, Mirenchu! Mirenchu no nos abandona, ¿eh? Nunca, nunca, nunca. Es del Noche de Paz, aquí lo enseño, aquí, Noche de Paz. Bueno, la aleta, ¿eh? Ahí. Bien abiertina. Y dice, para todo el equipo de Siempre al Día, Cristian, María del Cueto, Alex Boada, Ruiz Sánchez y colaboradores. Vuestra seguidora y amiga, os desea muy felices fiestas en compañía de vuestra familia y amigos, Mirenchu Bartolomé. ¡Ah, Mirenchu, gracias! Muy bien, Mirenchu, muy bien. Gastamos un poco la aleta, ¿eh? Aquí. Aleta, la aleta. Gracias, Mirenchu. ¿Sabéis que podéis montar postalinas? Aleta de mis amores. Y que las ponemos en el árbol, la cepa, va a salir ahora por debajo. Cepa, que es donde estamos nosotros, ahí está. Cepa Uyuniegu. Correo portal. A Cepa Uyuniegu. A Cepa Uyuniegu. 33,919. Bueno, a ver, esto podéis regalar como os dé la gana. Lo tradicional, una tortillina francesa, seguro que mucha gente la hizo así, unos pimientinos, huevo cociu, un poco bacon y rellenáis.